Nueva derrota legal para Donald Trump, el expresidente tendrá que pagar una multa millonaria por fraude y despedirse de sus negocios en la Gran Manzana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Noticiero Estrella TV, les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarnos. Y vamos a comenzar en Nueva York, porque el expresidente Donald Trump recibió un duro golpe financiero tras el veredicto del caso civil por fraude en Nueva York. El juez le ordenó, escuche bien, pagar una millonaria suma de dinero y por eso nos conectamos en directo con nuestra compañera Ángela González, que desde la Corte de Nueva York nos tiene los detalles de este veredicto que se acaba de dar prácticamente a conocer. Ángela, bienvenida, adelante. Así es, Abel, 354 millones de dólares tendrá que pagar Donald Trump, ya que fue hallado responsable en este caso en su contra. Es un caso civil que no implica que vaya a ir a la cárcel, sino que tiene que pagar esta, digamos, esta penalidad monetaria. Solamente él tiene que pagar 354 millones de dólares. Sus dos hijos, Eric y Donald Trump Jr., tendrán que pagar 4 millones de dólares cada uno. Y su ex contador, Alan Weisenberg, tendrá que pagar un millón de dólares. Esto sumado también a la inhabilidad de poder conducir negocios en el estado de Nueva York por tres años. No podrán conducir negocios ni él ni su organización, ni tampoco los implicados, pero tampoco podrán pedir ningún préstamo bancario. Esta es una derrota económica y un triunfo para la fiscal del estado que llevó el caso, Leticia James, la que interpuso la demanda. Este veredicto fue dado hoy por el juez del caso, Arthur Engron. Recordemos que este es un caso que no tuvo jurados. Ahora bien, Ángela, esto es interesante porque me imagino que ya ha habido reacciones de ambas partes, dígase, de los acusadores y los acusados. ¿Tienes algún detalle sobre eso? Claro que sí, la fiscal ha dicho que esto es una victoria no solamente para los contribuyentes y el estado de Nueva York, sino también es una victoria para la justicia que también se aplica para los expresidentes. En este caso ha sido un caso muy documentado y ella desde el comienzo estuvo muy segura de las evidencias que estaba presentando. Por su parte, la familia de Trump y sus abogados han dicho que esto es un manifiesto de injusticia y han dicho que apelarán esta decisión. Lo habían dicho desde justamente antes de que incluso se emitiera un veredicto. Cabe recordar que el juez, antes de iniciar este juicio, ya había fallado, que se habían encontrado razones para ser acusados de fraude a los que estaban implicados. Ahora, Ángela, ¿qué impacto económico pudiera tener el que Donald Trump no tenga acceso ni a financiamiento y que no pueda hacer negocios en la Gran Manzana? ¿Hay algún impacto económico en este sentido ahí en la ciudad? Pues cabe recordar que Donald Trump nació en Nueva York. Esta ha sido su ciudad, su base, parte de donde se construyó su imperio. Y obviamente era un caso muy personal para él porque le interesaba mucho. De hecho, estuvo presente sin necesidad de hacerlo, estuvo presente en varias de las sesiones porque estaba defendiendo justamente este imperio económico que hoy se ve gravemente afectado. Porque dentro de las cosas que pudieran pasar, aunque todavía esto está bajo estudio, es que pudiera recibir embargo incluso de su icónica, la Torre Trump en la Quinta Avenida. Ángela, muchísimas gracias por esta información y por esta cobertura de este caso.